Anoche no pude dormir, pensando en lo que dijiste, yo no me voy a morir, me voy para el chingui-chingui, no hay mucha oportunidad. Hola gente querida, muy buenas noches, bienvenidos a Festival País una vez más. Hola Eugé. Qué alegría, claro que sí, acá estamos para compartir un rato largo de buena música, de nuestra música. Este programa que intenta acercarte a tu casa, nuestra historia, nuestras tradiciones a través de la música, de grandes músicos que hoy van a visitar nuestro programa. Yo estoy muy contenta, gracias Marce, es hermoso estar acá con vos, disfrutando de este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo. Igualmente. Igualmente. No, porque nuestros programas son distintos, cada uno es distinto en su concepción, es como que empieza y termina un universo distinto, de acuerdo a cada invitado que viene. Y me diste un pie genial, que si quieren pueden ver todos los programas, sí, en las redes de la TV pública, ahí ingresan, sí, en YouTube, en donde quieran, y pueden ver los programas, pueden volver a disfrutar de la música, de los músicos, sí, y de nosotros dos. Bueno, hoy ya tenemos, considero que tenemos garantizado el éxito de este programa por la banda que nos visita a continuación, que son extraordinarios. En todos los festivales, ¿eh? Del verano. Bueno, presencia en todos los festivales, pero además una proyección latinoamericana e internacional que ahora vamos a estar conversando con ellos porque tienen un nuevo disco que lo vienen a presentar hoy aquí a la televisión pública. Que la tapa dice mucho y vamos a hablar de esa pacheta que está en la tapa que se llama Eco, el disco, muy lindo. Cuando nuestro director nos dice Aire, nosotros también nos sumergimos en una aventura llena de luces, de música, de melodías, de texturas, de sabores, que es un programa en sí mismo. Y ahora nosotros tenemos que dar esa indicación para que se encienda la magia, porque este grupo salteño hace magia con las canciones. Bienvenidos, Aire. Quiero saber dónde va, lo que no tiene un porqué. Quiero saber dónde estás, para apagar esta sed. Se hace de noche otra vez, ve si podemos soltar toda la locura que queremos destilar. No digas nada que se caliente la piel, y ya mañana no sé si es que aparezco en tu plan. Las intuiciones suelen tener un porqué, no necesito saber, soy como el río que se va. Con tu cuerpo mi ser se va, es un viaje no te has poner. No digas nada que se caliente la piel, y ya mañana no sé si es que aparezco en tu plan. Las intuiciones suelen tener un porqué, no necesito saber, soy como el río que se va. Y ya mañana no sé si es que aparezco en tu plan. Las intuiciones suelen tener un porqué No necesito saber, soy como el río que se va Aplausos para nuestros amigos de aire Bueno, rompan fila y vengan para aquí Qué lujo esta noche tenerlos acá Vieron que se dice con la música a otra parte Es acá, nada más, es muy cerquita Es bajando un peldaño del escenario para acá Ya nos habíamos saludado con los chicos detrás de cámara Por favor, tomen asiento Gracias, comadre Permiso, permiso Quiero decirles algo Bueno, vamos presentándolos a los chicos de a uno Ahí el Dire les va a hacer un primer plano Lo tenemos al Colo Vasconcelos Aquí, fácilmente reconocible por su El Colo le dicen Viste que mucha gente le pone Colo, sos de otro planeta Ya sabemos de qué planeta es Es de Marte, claramente Seba Jiménez Presente El Pony Hernando Mónico Fíjate, a ver, está el primer plano del Pony ahí o no? Que me comí un vacas un rato rico No es Martín Miguel de Güemes, así me digo ¿Eh? Es el un güemesiano Y Fede Maldonado, el Feche ¿Cómo está? Bienvenido chicos Gracias por acompañar Quiero decirles que han venido al programa de televisión Que tiene una conductora Que es la que más sabe de temas relacionados con esto Que tiene que ver con el disco nuevo de ustedes No, no sé si Sí, 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 especialista en la pacha Bueno, primero vamos a arrancar charlando un poquito de este nuevo disco Hermosa la tapa ¿Te gusta? Sí, la pacheta que vamos a contar un poquito en casa Para los que están del otro lado de qué se trata ¿Cuándo surge el disco? ¿Cómo surge un disco también? Bueno, para nosotros los discos son mojones Mojones que marcan nuevas páginas Nuevas etapas en nuestra historia Y ciertamente Eco lo hemos vivido durante todo su proceso de esa forma Es un disco que tiene aproximadamente tres años de producción Entre haber compuesto las canciones Entre haber entrado al estudio Y haber tratado de administrar los tiempos post pandemia Porque un año sin tocar en el 2020 Y en el 21 empezamos a tener la posibilidad de girar de nuevo Salimos con todo a girar Entonces eso provocó que no tuviéramos tanto tiempo para grabar Así que íbamos haciéndolo dosificadamente ¿Y qué es lo que quiere transmitir o contar? ¿Cuál es el mensaje de este disco? Que ahí me miramos la tapa con la pacheta Que vamos a contar de qué se trata la pacheta Y un poco, es un disco que como conceptualmente tiene O al menos procura Ahondar mucho más en el folclore latinoamericano Cosa que exactamente De alguna manera sentimos que Somos eco de todo eso que hemos mamado Que es el folclore de nuestra tierra Tratamos de ser eco de toda esa información Que hemos tratado de absorber durante todos estos años Me gusta mucho el toco La manera que tienen de hacer folclore O sea, ahí rompiendo un poco Y poniéndole algo más moderno Sí, porque es en esencia lo que somos La raíz es folclórica Y lo va a hacer siempre Porque en algún punto Es lo que fuimos aprendiendo Y lo que tenemos incorporado Genética y artísticamente Desde la cuna, ¿no? Aire nace en 2019 ¿A qué países Por lo menos latinoamericanos Han ido a tocar y a cantar ya? Bueno, con Aire que es poco tiempo Fuimos a Bolivia Fuimos a Uruguay Hemos tenido a la distancia Algunos contactos con la gente de Paraguay Con Ecuador Ha pasado algo muy loco Que cuando sacamos cómplices Con Nabel Sí Esa canción estuvo en un top 10 Del nacional en Ecuador Y nosotros sin saber Después al tiempo nos enteramos Y estuvo bueno Les pregunto esto Porque cada vez que ustedes Muestran un nuevo video En los comentarios de la gente Hay mucho saludo De gente de otros países Pero te podría decir Que de todos los países De Latinoamérica Es lo que hace la música Y preguntan ¿Cuándo van a...? Ustedes leen esos mensajes, ¿no? Sí, sí, claro Claro, muy loco, ¿no? Es como Las canciones Una vez que salen Es como que Hacen su camino, ¿no? Y nosotros Lo que hacemos es Tras de ellas Porque todas ellas Llegan mucho antes Que nosotros A todos lados Como decía el Colo No deja de sorprendernos Con aire Todo cómo está sucediendo Tan rápido, ¿no? Nos están pasando cosas Que son inéditas Para nosotros Ahí está el video De cómplices Si giran allí En la pantalla Que está en la espalda Del escenario Que bueno Bueno, está el querido Guido Bertini Ahí atrás, ¿no? Está bien Adelante del video No, claro Levante la mano Acá se la presenta Ese no es Abel Pinto Ese es Guido Bertini Gracias Toda una vida Conociéndonos Tocando En bandas Excelentes De nuestra música El querido Guido Bertini Y vos, Fede Con los chicos Te conocías hace mucho también, ¿no? Sí, bueno En Salta Somos muy amigos todos En el ambiente de la música De hecho, jugamos al fútbol Tenemos un día en la semana Donde todos nos juntamos a jugar Yo ya había compartido Con los chicos En la antigua formación En Guaira Ya había estado con ellos Y había habido Una experiencia increíble Había quedado Una relación muy linda De trabajo De convivencia Y cuando llega El momento De sumarme a esta familia Aire No lo dudé Un segundo Porque yo ya sabía A dónde Dónde entraba Yo sabía A qué tipo De seres humanos Me compartía, ¿no? Eran gente maravillosa Más allá de lo musical Que todos los días Aprendo algo nuevo El compartir con ellos Fue realmente maravilloso Así que De repente Pasé a De escuchar sus canciones De tocarlas En las guitarreadas Eran las canciones más populares Por ahí en Salta A ser parte de esto, ¿no? A defender esta bandera nueva Que es Aire Así que Como digo siempre Viviendo un sueño Con los chicos Viajando Aprendiendo Y ojalá esto No se termine nunca Porque siento Como que es el lugar Que busqué toda la vida ¿Te puedo decir algo, Marce? Entre nosotros Es que yo los escucho mucho A los chicos en casa Le mostrabas al cole El tatuaje que tenés En el antebrazo, ¿no? Sí, sí La chacana La chacana está por todos lados de casa Es un símbolo milenario Ancestral De Cusco Incaico, ¿no? Que tiene una simbología enorme No vamos a hablar de eso ahora Pero tiene mucho que ver Con esto del último disco De ustedes Así es De La Pacheta Que de alguna manera Es un templo Que se le hace a La Pacha En cualquier lugar, ¿no? Una ofrenda Una ofrenda Y ahí los caminantes van Y van dejando Sus ofrendas Sus pedidos Que es la que estaba en la tapa Es la que estaba en la tapa Sí, porque tiene Eco Está basado En la cosmovisión andina En algún punto, ¿no? Tiene Desde su estética sonora Y desde sus mensajes Canciones como Cusco Canciones como Las Ideas Canciones como Nuestras Flores La letra de Cusco, chicos Es la canción Bueno, todas las canciones Que tienen Pero la letra de Cusco Que la estuve escuchando Estos días La verdad que es preciosa, ¿no? O sea, la poesía ¿No? El mensaje Cómo también Está tan ligada a la tierra, ¿no? Tal cual Tal cual Porque Al margen de que Los caminos De la música folclórica argentina Han provocado Muchísimos afluentes El origen Filosófico En algún punto Del mensaje folclórico Del mensaje De la música Y de la cultura De un lugar Tiene que ver con eso, ¿no? Con la persona Que habita dicho lugar Y toda la cultura Que va coloreando Ese contexto, ¿no? Y ustedes habitan muy bien ahí Porque es muy lindo Verlos a todos juntos En el ensamble En el conjunto Cada uno con lo suyo Con su instrumento Con su voz O sea La verdad que sí Y están muy presentes Por lo menos en vos Colo Que por eso es un poco más El que va al frente En lo compositivo Los elementos de la naturaleza Sobre todo en eco Hablas mucho De la voz del viento Y hablas mucho De la lluvia De las caricias De la lluvia, ¿no? Bueno, en este disco Tenemos Nuestras flores Sí Árbol Bueno, eco Que es la síntesis Sí De lo que decía Cerrato y Seba Somos el eco De los sonidos De nuestra misma tierra ¿No? El eco De la cosmovisión andina Como concepto medular De este álbum Después tenemos Río Acabamos de cantar Una canción que se llama Río Y bueno Y así Siempre los elementos De la naturaleza Han sido El contexto más adecuado Para comunicarnos Y qué Qué metafórico Y qué bello Es a la vez Esto de eco Porque el eco En sí Es el rebote Es una emisión Que rebota en una construcción Y vuelve al emisor Pero acá El eco Es cuando ustedes cantan Y el público Canta sus canciones también Sí Y además En tercer lugar Estamos Cuanto menos En esta etapa De nuestra vida Mucho más conscientes De la idea De poder Colaborar Para proteger El medio ambiente ¿No? Y eso también La palabra eco También lo sintetiza ¿No? En algún punto Es un concepto que Conforme pasó el proceso Del disco Fuimos dándonos cuenta También De que eco era eso Es que nos vemos recortados Y no nos formamos No nos vemos dentro Del sistema De la naturaleza Nos vemos como No como Extraídos Exacto De alguna manera Es un disco Que si habría que darle Un color Es un disco verde ¿No? Por lo que propone Por lo que dice O por lo que pretende Decir al menos Muy bien Ellos son un grupo Que si bien Largaron en 2019 Y la vida pasa muy rápido Pero hemos tenido Una pandemia en el medio Donde hubo que remarla Hubo que reinventarse De alguna manera Y recién escuchábamos De fondo Nuestro sonidista Puso Bella Sombra Donde vos hablás De que ya se presienten Fuerte los abrazos Vos le hablás A una guitarra Que está por llegar Pero a lo mejor La gente lo tomó También así ¿No? Aquellos abrazos Del reencuentro Después de la pandemia Sí, sí Totalmente Creo que Aire Es una banda Que procura A través de sus letras A través de sus canciones Poder lograr Un punto de identidad Desde las sensaciones Más naturales Y genuinas Que tiene el ser humano ¿No? El encuentro El encuentro verdadero La conexión verdadera Con el otro ¿No? En algún punto Las canciones Nosotros las interpretamos Como puentes Puentes para poder conectarnos Para poder De alguna forma Encontrarnos A través de De la mejor parte Que creemos nosotros Que tiene el ser humano Hay que encontrarnos más ¿No? Mirarnos más Acá nos piden Que hagamos la La pachita Le vamos a pedir a Pony Que no habló tanto todavía Que tome una piedra Como si fuese una ofrenda Un deseo Bueno Colocarla ahí arriba Donde están las otras Y que digas Lo que quieras En este momento ¿Cuál es tu deseo? Personal Colectivo Bueno Está bueno Este Templanza Y calma Y Sabiduría Para decir Bien Ahí está La vamos a ir haciendo De a poco Está bueno Porque por ahí Uno anduvo Por la naturaleza Ahí ¿No? Entre los montes Y uno a veces Se encuentra ¿No? Y dice ¿Qué son estas piedras? ¿No? Una arriba de la otra Bueno Esto es una pacheta Que tiene un simbolismo Muy profundo Si es como decimos acá Estamos haciendo una ofrenda Un deseo Si Y sabemos que otro También caminó antes Ese lugar Y que dejó Fíjate Que Para que esta piedra Esté ahí Y se quede quieta Todas las que están abajo Son necesarias ¿No? Total 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 Sebas Es así Bueno vamos a una cosa Yo la verdad Los tenemos acá Más que charla Vamos Un poquito y un poquito ¿No? Otro tema puede ser Vamos a cantar Después vuelven nosotros Sí Vayan pensando Cual va a ser su ofrenda Sí señor Bueno muy bien Qué lindo Qué lindo Vuelve a cantar la luna ahora Ese es uno de mis temas Preferidos chicos Vamos Un temazo eh Que seguramente con los años Se va a convertir En un clásico Estamos disfrutando Y compartiendo este programa Con la visita de aire Hoy en Festival País Lo seguimos escuchando Por el brillo de mis ojos Sé que sientes el anhelo De enredarme con tu boca Y terminar con mi desvelo Por mi techo va la luna Por tu voz mi pensamiento Por mi ser de las sensaciones Es que congelas que congelan este tiempo Por el aire de la noche Ya te sabes en mis sueños No hace falta que te diga mucho más Solo quiero regalarte Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Si me dejas esta noche aquí a tu lado yo me quedo Brillará con tus palabras Cada sol de mi universo Por la voz de tu mirada Es que yo puedo darme cuenta De que esperas un descuido Por dejar tu puerta abierta Ya no puedes ignorarme Aquí estamos y ya es tarde No se puede regresar a la razón Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo Oh, 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 oh Bueno, continuamos, muy original nuestro asistente de piso diciendo Aire, nosotros nos damos vuelta Nosotros también Bueno, la verdad que es una noche muy linda Tenerlos acá hablando de la música Hablando de la tierra también, de Ecos, este nuevo disco Qué lindo también los premios, ¿no? Porque los chicos han tenido sus premios Y la televisión pública mostró el momento Cuando recibían esos premios también, ¿no? Ahora vamos a buscar algo Que seguramente, aunque sea para repasar Para volver a emocionarnos con lo que fue la consagración de Jesús María Con el Gardel también, ¿no? Pero ¿quieren anticipar lugares donde van a presentarse con este disco? Sí, bueno Vamos a presentar ECO, a ver si me acuerdo 13 de octubre en Santa Fe Sí Vamos a estar el 18 en Montevideo No, pará, vamos de vuelta Santa Fe, la ciudad de Santa Fe Sí, la ciudad en el Centro Cultural Santa Fe Bien, bien Vamos a estar el 18 en Montevideo 19 en el Durazno, también en Uruguay Correcto El 25 de octubre, el 27 de octubre acá en el Conex Sí De ahí pasamos para noviembre Vamos a estar en Jujuy el día 9 El 9 El 9 El 10 vamos a estar en Tucumán Sí El 16 Catamarca 17, 18 Salta 25 de noviembre Rosario Todo eso van a ser presentaciones de este disco Y los chicos se sacaron una hermosa foto para dejarla a la familia ¿Cómo es eso de la gira? O sea, viajan ustedes, a veces se suma la familia, los hijos ¿Cómo se comparte la música? ¿El plan íntimo de familia? Y la verdad que tenemos que hacerle una pacheta así enorme a la familia Bueno, podemos continuar Porque son ahí los que bancan Y son el combustible y el motor para que todo esto suceda Nosotros salimos a trabajar con todo lo bueno y también con todo lo no tan bueno Esto de extrañar, de estar lejos muchas veces Ayer el pony cumplió año Cumplió año Y estuvimos en el hotel Y bueno, esas cosas por ahí Mandaron una torta desde allá Es verdad Así que bueno, todo esto sucede gracias a él Es que tengo la imagen esta, ¿no? De irse a la aventura, al desafío, a la búsqueda Y después volver a casa, ¿no? A ese lugar de encuentro, ¿no? De ir para adentro, de refugio Sí, de hecho, el 27 de octubre, el día que estamos en el Conex Es el cumple del Seba También Así que Vamos todos a festejar el cumple Vamos a festejar Sí, le pintó reservar el Conex para festejar su cumple Y contrató aire Tenemos, Claudito, Mike ¿Tenemos los videos ya para mostrarles a los chicos? Sí, genial, muchas gracias Vamos a ver la consagración de Jesús María Por lo menos lo que dijeron ustedes Vos no estaban ese día, ¿no? El día de la recepción del premio Me parece que estábamos en La Rioja Estábamos en otro evento Estábamos tocando Estábamos tocando No estuvimos Y mandamos un video No, en Embalse Río Tercero Sí, en Córdoba A ver, mande, dile, vamos Consagración 2020 Es Para Aire El reconocimiento aire Reciben allí en nombre de los chicos Gente cercana Y tenemos Un mensaje que nos han dejado los chicos de aire A ver, a ver, señor director El mensaje de los chicos de aire Hola amigos, hola país Bueno, agradecidos Contentos Por esta mención Por este reconocimiento No tenemos más que palabras de agradecimiento Estamos felices No vamos a poder estar Porque estamos esta noche Tocando en Embalse Río Tercero En Provincia de Córdoba También Así que Les mandamos un abrazo Mandamos un representante de lujo Para recibir el premio Y la verdad Estamos felices Muchísimas gracias A toda la comisión Del Festival de Jesús María Muchas gracias Un abrazo grande ¿Quiénes fueron a recibir por ustedes? Había tomado Helio Ese día El audio ¿Quiénes fueron? Hola Este Fue Chuchino Un amigo hermoso Que tenemos Y guardamos en el corazón Que se fue en diciembre De gira Se fue de gira Pero bueno Está siempre presente con nosotros Y su suegro Oscar Un hombre maravilloso Que todavía nos acompaña Cada vez que vamos A Jesús María Y a Colonia Carolla Nos encontramos con él 102 años ¡Qué barato! ¡Guau! Y ese año Ese año de men ganaron el Gardel En 2020, ¿no? En 2020, sí ¿Qué significa para ustedes Ganar un premio? Imagino para un músico Es un montón Pero El Gardel Que además es un premio Reconocido por el público Por los compañeros ¿No? Sí, por los colegas Los colegas Bueno Gardel Jesús María La consagración No es un premio En el que nosotros Por ahí nos preparemos Para eso Para nosotros El objetivo principal Siempre fue hacer canciones Hacer lo que amamos Si pensamos mucho En la gente Esto le gustará Esto no Cuando empiezan A llegar los premios Como de este tipo Son como vimos al alma ¿No? De repente Enterarse primero Que estás nominado Ya es muchísimo En el caso particular Era mi primera vez Estar nominado Con los chicos En un Gardel Y de repente Que te den el premio Semejante No sé Semejante premio Sino semejante responsabilidad Porque era Premio mejor álbum De folclore Entonces En un país Tan folclórico Recibir este premio Realmente maravilloso Y con Jesús María Era mi primera vez En el escenario Y de repente Conseguir la consagración También Me acuerdo que me lloré todo En la conferencia Lloraba Pero muy feliz Muchas alegría Los premios Son para disfrutar ¿No habías ido Con los cuatro de salta? No, no, no No había estado En Jesús María Con los cuatro de salta Bueno Vamos a escucharos Un cachito Haciendo el témpano A los muchachos Y después Seguimos esta charla Y van a seguir cantando Y tocando aquí en vivo ¡Gracias! A veces cuando pienso Que todo está perdido Voy hacia alguna forma De la muerte Me quedo un tiro Con una palabra Que alguna vez Me fue tan transparente La tibieza Del agua que cobre Me recuerda La llegada De unos trenes Sales de los mares Curva de los puertos Con mujeres descalzas En el verde Voy hacia el fuego Como llave Riposa Y no hay rima Que rime Convivir No te pares No te mates Solo es una forma más De demorarse ¡Hola Jesús María! Vamos todavía Mirá La gente les pone A ver En las redes En los comentarios De los videoclips Sola Bueno Todos te ponen genio Capo Bla 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 Pero hay algunos Que por ahí Fundamentan un poco más Solamente aire Supera aire Hablan de genios De genialidad De la capacidad De inventar cosas Que es admirable La forma brillante En que lo hacen Que aire no tiene techo Que solo tiene alas Ay que lindo Que cada vez son más perfectos Que tocan en un nivel superior Uno le puso la palabra Solfegio El solfegio es ¿Vos no lo tenías el solfegio? ¿Vos que sabés tanto De todas esas cosas? No, no Yo tampoco lo sabía Pero fui a buscar El solfegio es como Melodías para el cuerpo Y para la mente Que van en un plano superior Así Tengo que tener que ver Con los chakras Y todo eso O sea Te quiero Me gusta Marcel Me gusta Marcel Esta faceta De los chakras Y otro puso Otro los comparó Yo sé que es muy grande Para ustedes Con los Beatles Del folclore Fusión de Argentina Bueno Tenemos un grupo En Whatsapp Los cuatro Donde tenemos que Coordinar los ensayos vocales Y demás Que se llama Los Beatles No, pero dicen Porque los Beatles Tomaban el riesgo De la innovación En la creación Y ustedes por ahí A lo mejor También van por ese camino Pero lo importante Que ellos tenían Que quizás ustedes También lo tengan Es que primero Les tienen que gustar a ustedes Es que para mí Creo que eso es algo que tienen Para mí es Pueden ser perfectos Impecables Prolijos Pero tienen corazón Es como ver una buena peli Que dice Que esa peli tiene corazón A un lugar Uno va a un lugar divino Y puede ser espectacular Pero la gente Hacia el lugar Y me parece que ellos Anotamela ahí Y la última Que les digo Es que Alguien les puso Son el milagro Hecho música Es muy importante ¿Puedo aprovechar Para mandar un saludo? Sí, cómo no Para Hernán Cairelo ¿Tenés pasado algún chico? ¿Algún penitenciario? No, no, no Me dijeron Mándale un beso muy grande A Hernán Cairelo Un beso acá Desde el país Gracias por las piedras Gracias Queirolo Queirolo Chicos, ¿a quién le falta El deseo? A mí Adelante Adelante Y yo voy a pedir mucho amor Amor para todo el mundo Yo creo que la base De todo es el amor Cuando uno tiene mucho amor Tiene más paciencia Y tiene más paz Y más comprensión Hacia el otro Y más almohada En los hoteles Bien Un saludo tres Para dormir Bueno Yo Yo quiero agradecer Más que pedir Agradecer Porque me considero Una persona Muy afortunada Que tengo mucho más De lo que hubiese querido La vida ha sido Muy generosa conmigo Con Con mi familia Con Con mis hermanos Este Que me toca estar Transitando Este camino maravilloso Así que tengo mucho Que agradecer Muy bien Bueno Me toca cerrar Montáneamente La pacheta Dos cosas La primera Empatía Pedir empatía Porque estamos en tiempos Súper furiosos Y creo que la empatía Es algo que Va a tender puentes Y en segundo lugar Tener todos los días La posibilidad De mirar hacia adentro De mirar hacia adentro Y procurar El amor Hacia adentro Para que posteriormente Salga Salgamos a la calle Con mucho amor Hacia afuera Muy bien ¿Eugeo querés pedir algo? Agradecería también No incorporarte al grupo Voy a poner Mi piedrita En realidad Pido y agradezco Por más momentos De encuentro Porque me parece Que donde nos encontramos Nos podemos ver en el otro En ese famoso espejo Nos reconocemos Así que por más momentos De encuentro Marce Por más programas No, pero acá va Bárbaro Amor a las raíces Al folclore Con capacidad Para inventar Pero así Hermanos 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 Unidos Bueno, arriba de todo Ahí, ahí está Muy bien Bueno, y pido también Que vuelvan al escenario Para que Este es el momento De regresar al escenario Muchachos Al hábitat natural De ustedes Ahí va el colo Ahí va Seba Ahí va Fede Y ahí va el pony A juntarse allá Conmigo Me gusta esto De chacras En cualquier momento Hablas de signos Sí, sí, sí De chanchos De chacras Bueno Ahí están los muchachos De aire Ocupando nuevamente El lugar En nuestro escenario Estamos haciendo Festival País Por la televisión pública Para todos ustedes Sigue tocando aire Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí Que agiten a las ideas Que muevan los pensamientos Pues pido que se congregue Que invoquen al movimiento Porque cuando nos movemos Se mejoran los momentos Que se muevan Que se muevan Que se muevan Estimular nuestras aguas Jugar con el equilibrio Son hermosas las miradas Que muestran otros caminos Para abrazar nuestras mentes Mejor no quedarnos quietos Son mejores las ideas Cuando tienen movimiento Que se muevan Que se muevan Que se muevan Que se muevan Agárrate fuerte al ritmo Agárrate fuerte al ritmo Agárrate fuerte al ritmo Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vive con tu cuerpo Que se mueva Que se mueva Que se mueva Renazco, resueno A través del tiempo Mi lucha, mis miedos Mis sentimientos La vida se pasa Y si no despierto Me iré condenado A quedarme quieto Resiste No pares tu movimiento Por más que la lucha Se vuelva dura Tu abrazo Tu risa será el encuentro No olvides que a todo tu amor Locura Las cosas de a poco Se van moviendo El aire filtró Lo que trajo el viento La tierra se mueve En un solo ritmo Se siente en el suelo Que estamos vivos 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 Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vibre con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vibre con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Todo el mundo está cambiando Todo tiene movimiento Deja que tu mente baile Y que vibre con tu cuerpo Que se mueva Que se mueva Que se mueva Para hagamos una cosa A ver Estamos en esta cámara ¿No? Sí hay Vamos a conectar con la gente ¿Qué le pedimos? A ver ¿Qué le pedimos a los chicos? A ver ¿Qué le pedimos? Ah, la noche sin ti Dale, dale Se la pede ¿Los escuchaste? Qué bien Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel El que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto uso Las palabras que me curan esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar a todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se queda la nariz? Se apagará la luz Y me siento solo por mi voz No descubro cómo sucedió Tener tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volveré Si no hubiera la oportunidad En aquel minuto de parar No creeré Si quedarán rastros a seguir Una huella tenue de se abrir Perdiéndose Perdiéndose En la sombra De ayer Perdiéndose 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 No descubro cómo sucedió el enero Todo lo que nunca más veré Cómo se me aluda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar Si quedaran rastros a seguir Una huella eterna en ese abrir Permiéndose en la sombra del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Cuando tengas esta carta Los chicos de Aire van a estar presentando su nuevo disco llamado ECO El próximo viernes 27 de octubre En el Centro Cultural Conex Que está en la calle Sarmiento 3131 de la ciudad de Buenos Aires Es un lujo tenerlos esta noche Los estamos disfrutando seguramente en casa también Así que cantan en vivo esta noche en Festival País Aire 2131 de la ciudad de Buenos Aires Como viene el agua de la tormenta Así tus manos me llevan claras Ese lugar que habitaba Y en la calma tibia de tu mirada Tu corazón guarda puñaladas Que desenvainas en mi alma Y así te vas Y aquí no estás Perdiste todo el giro inesperado Cambiaste flores por pasado Y diste vuelta la historia Te fuiste, quedé colgando entre la vida Tu corazón está vacío Y no hay lugar para el libro Como la canción que quedó sonando Así tus pasos se van alejando De este rincón de mi vida En la luz del día se madrugada Me suele dar sin que nadie sepa Atomodando sus alas Perdiste todo el giro inesperado Cambiaste flores por pasado Y diste vuelta la historia Te fuiste, quedé colgando en el olvido Tu corazón está vacío Y no hay lugar para el libro Volviste y no encontraste ni las minas Están cerradas las cortinas Ya que este amor se te escapa Perdiste, dejaste en viento mi destino Te faltan todos tus motivos El tiempo no te acompaña Te vas, te vas y no volverás Te vas, te vas, aquí ya no estás Te vas, te vas y no volverás Te vas, te vas, aquí ya no estás Te vas, te vas y no volverás Te vas, te vas y no volverás ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, Eugenia Vine solo por ellos al programa hoy, Sabela Muy bien, muy bien Me parece Y se lo dedicamos a nuestra Amiga Pía Que es la biografista del programa Pero hoy no está en el frente de la computadora Vino acá al piso Para tenerlo bien deserqué A los chicos Bueno, hay tiempo para una... Chicos, gracias Gracias Buen regreso a los pagos salteños Muchísimas gracias Gracias a ustedes por el espacio y los esperamos el 27 de octubre en el Centro Cultural Conex. Vamos a estar presentando las canciones de ECO. Muchas gracias. Que estas salas se sigan desplegando, como dijo ahí un televideo. Gracias, Aire, esta es su casa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Que nos vaya bien a todos. Estoy cansado de la oscuridad Que digas que está bien y que está mal Darle vueltas a la culpa, no amar El viaje es solo y puede terminar Es esta noche que no vuelve más Vamos a cruzar la puerta sin pensar Desde el miedo nunca llegará A vivir tu esencia en libertad Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Quiero amar Aunque los vientos soplen fuerte Aunque el camino cueste más Aunque la ruta sea más larga Quiero amar Si te inventaste la dificultad Si postergaste tu tranquilidad No te caigas Todo pasa y vuelve el mar Ya encaminaste algunos años así Y todavía no comenzaste a vivir Y todavía no comenzaste a vivir ¿Quién serás cuando el camino Llegué al fin? Desde el viento nunca te verás Cara a cara frente a la verdad Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Quiero amar Aunque los vientos soplen fuerte Aunque el camino cueste más Aunque la ruta sea más larga Quiero amar Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Quiero amar Ya no me importan las caretas Esta aburrida sociedad Voy a empezar un juego nuevo Quiero amar Voy a empezar un juego de nuevo Quiero amar Ya no me importan las palabras Volví a girar A dar de nuevo Quiero amar Quiero amar Quiero amar Voy a empezar un juego de nuevo Quiero amar Quiero amar Quiero amar Quiero amar Quiero amar Gracias por ver el video.